El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, visitó la obra del Colegio Agropecuario de la Fortuna, institución educativa que busca beneficiar a cuatro municipios de la región del Magdalena Medio. Es un colegio que le presta servicio, no solo a Barranca, sino a San Vicente. La gran mayoría de los estudiantes que hoy están en el Colegio de la Fortuna es de San Vicente, pero aquí también recibimos niños y jóvenes de Betulia y también de Sabana de Torre. Aquí tenemos en esta sede, que va bastante adelantada, ya está casi en el 80%, van a ser para 640 estudiantes de bachillerato. Hoy el bachillerato de la Fortuna tiene 380 estudiantes, pero se han dejado de recibir jóvenes porque no alcanza la infraestructura. Entonces estamos hablando de 640 y me dice aquí tanto el rector como el secretario de Educación que apenas se inaugure vamos a quedar casi que a full. De la misma manera el alcalde de los barranqueños dio a conocer la cantidad de aulas que tendrá esta institución y otras especificaciones con las que se contará el centro educativo. Va a ser un colegio hermoso con las últimas tecnologías, con los últimos requerimientos, 16 aulas, 4 laboratorios, un salón, porque aquí va a haber jornada única, un salón con su cocina adecuada, todo para poder dar alimentación y que puedan estar ahí por turno 240 personas, fue que me dijeron que podía estar atendido. Con su petar va a tener, como este es un colegio agropecuario, el señor rector viene trabajando, va a ser, queremos también darle mucha influencia al tema del cacao. Aquí tenemos dos tractores listos, vamos a buscar también cómo se hace esos nombramientos para que tenga un personal administrativo, tractorista también, que enseñemos todo el tema agropecuario. Y entonces estas son de las obras importantes, yo creo que lo que más va a ayudar a dignificar la calidad de vida de esta región de la fortuna. En esta obra se invierten 7.300 millones de pesos que buscan beneficiar a 640 estudiantes. ¡Vorum yapándanos!